Canta una sirena, me levanto de la cama, ruido de motores, fuego a mi alrededor, tiembla el corazón. Pasan por encima dos pájaros negros van volando a oscuras rumbo a la destrucción, tiembla el corazón. Y veo un resplandor como un relámpago. Suena un estallido que conmueve el edificio, esta vez el ruido ha sido mucho peor que el corazón. Me he quedado sola, todo el mundo ha huido, la luna se esconde y hace son los tiros. Vuelvo a respirar. Reina la paz con su silencio. Reina la paz. Reina la paz. Reina la paz. Reina la paz. Nubes negras cubren la ciudad Y tú así cruzas la calle corriendo sin mirar atrás No nos queda mucho tiempo sin mirar No nos queda mucho tiempo sin mirar No nos queda mucho tiempo sin mirar ¡Amás!